Estamos aquí todos unidos para lograr la libertad de Papito Reyes, tanto su hijo. Hoy estamos aquí todos reunidos clamando su libertad, porque nuestra comunidad lo necesita. Se ha solicitado la variación de la medida, pero no ha sido tomada en cuenta. Siguen igual todavía. Estamos esperando que se ratifique y que se pueda cambiar la medida para lograr su libertad. ¿Tienen fecha prevista de la revisión de la medida? No, no sé. Buenos días, Rafael Cruz, del Distrito Municipal de Cana Chapetón. Estamos aquí para exigir tanto a la corte como a la fiscalía de que le varíen la medida de cohesión tanto a Juan José Reyes como a su hijo, Noé Reyes, que no veo mi motivo ni la razón por la cual ellos tengan que estar cumpliendo, o bien sea, prohibido su libertad. En vista de que tanto él como Noemi, que es la parte acusadora, retiró la querella, y a Noé quien lo está acusando es el padre Juan José Reyes, que incluso están en la misma seda, que no representa ningún peligro. Entonces no vemos la razón por la cual no se le varía la medida de cohesión con una medida de presentación periódica, o como ellos lo entiendan, pero que no sea esa medida tan drática, ya que incluso Juan José Reyes, el síndico del Distrito Municipal de Cana Chapetón, y por consecuencia tanto nosotros los modadores hemos estado prácticamente afectados con esa medida, porque no se han estado dando los servicios del lugar, y por tal razón le estamos en esta ocasión, como usted puede ver, la gran parte de los moradores de allá de Cana, exigiendo que se varíe esa medida de cohesión, lo cual queremos hacer ese llamado tanto a la fiscalía como a la corte, o a quienes tengan que ver con el caso, de que por favor, no entiendo que, no creo que, o estamos seguros de que Juan José Reyes ni Noé representan ningún peligro, tanto para Noemi como para la sociedad. ¡Libertad! ¡Libertad!